Hola, hola mi bella gente de El Armario HN, les saluda su amiga Marcela Zacapa desde aquí de la tienda El Armario en frente del Centro Cívico en Tegucigalpa, Honduras. Y este creo que es el video que toda mi gente ha estado esperando de la tendencia navideña, claramente estoy hablando de la Roja Navidad. Hoy les enseño las opciones tan espectaculares y la apuesta que tenemos para la Navidad en rojo. Gracias por ver el video. 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 Y es que creo que no hay color más emblemático para la Navidad que el rojo. Esto puede tener varias razones. La primera es que recordemos que la Navidad se celebra en época de invierno y hay lugares tan helados en donde todo está lleno de nieve y el fuego. Normalmente en la época navideña lo que tenemos es la nieve y el fuego porque sin el fuego no aguantamos la nieve y el fuego lo simboliza el rojo. Gracias por ver el video. La otra es los pinos que todos nosotros tenemos pinos navideños. La vez pasada les estaba diciendo que aquí en Honduras no contamos con los pinos naturales tan espectaculares que tienen en Estados Unidos y en varios lados que solo van cortemos el pino baratísimo y se lo llevan a la casa. Acá no entonces tendemos a tener pinos falsos pero en los lugares donde hay pinos verdaderos esas ramas de cipres tan divinas y tenés esas ramas a veces con las berries. No sé cómo se dicen en español pero son esas como moritas rojas que son las de holly que en español se dice acebo. Lo busqué en Google y me parece horrible pero el holly si ahí saben cómo se dice en español por favor pónganmelo en los comentarios. Tienes el mistletoe que es el acebo muérdago o sea es lo que les digo que es raro esto. Pero estas plantas tan divinas y entonces se fue asociando la Navidad con el verde que por eso llenas tu árbol de ramas y de pinitos y con el rojo. La tercera razón claramente santa. Todos los santas vosotros tenés que tener una capita roja en tu casa e inmediatamente te transporta a la Navidad. Hay una cuarta razón que se la voy a decir hasta el final. Quiero enseñarles cómo nosotros aquí en la tienda combinamos este año el rojo porque una de las preguntas que ustedes me hicieron en las historias de YouTube es ¿Con qué podemos combinar el rojo y cuándo el rojo es suficiente? Tradicionalmente el rojo se mezcla con blanco nieve y sí en el armario tuvimos varios espacios decorados con nieve y con rojo pero la tendencia que vemos para este año es una mezcla de lo rojo natural con un toque blanco más natural en magnolias, en pascuas, incluso en flores primaverales mezcladas con el famoso muérdago que les digo que tiene distintos tonos de verde con rojo como este árbol que tengo aquí atrás. Aquí les enseño las diferentes formas de esta tendencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A esta tendencia que es rojo con un look un poquito más natural y orgánico, con el blanco, quiero enseñarles esta propuesta del árbol que hice, que me quedó espectacular, agregándole un toque de rústico y un toque de negro en la cinta y en las decoraciones. A ver qué tal les parece. ¡Gracias! 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 Cada segmento y cada elemento que le agregamos a estos árboles! Yo sé que varios ahí están diciendo, me encanta, pero lo veo un poquito romántico, lo veo bien natural, yo soy un poquito más dramática, más teatral, no se preocupe que no les estoy diciendo porque ya se acabó el video, sino que aquí viene la segunda parte de esta tendencia, en donde el rojo lo vemos mezclado siempre con el negro, pero introducimos el famoso dorado. Y cuando usted introduce dorado y plateado, los metálicos a esta combinación, o sea, muévase que está de teatro la cosa. ¡Gracias! 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 El color rojo para mí es un color tan importante y tan emblemático de la Navidad que uno de los dilemas es que todos siempre queremos tener alguito rojo en nuestra casa, porque si no nos sentimos que es Navidad. Mi casa, el piso es terracota naranja, entonces no me gusta mezclarlo con rojo porque yo trato de mezclarlo con piezas más livianas y el color rojo me le da más fuerza a la naranja. Entonces, para mí, el espacio que ustedes tienen le va a decir si les va o si les aporta el rojo o no. En mi caso, si me dijeras cómo puedo meter rojo a mi casa que ya es oscura, para mí un santa en rojo es la mejor manera de que tu casa primero se vea de Navidad y que se vea rojo inmediatamente. Si estás hablando del árbol, ¿viste esos árboles que les acabo de subir en donde metimos en el árbol esos santas rojos con negro, con plateados, con dorado? Yo creo que meter un santa en el árbol es la mejor manera también de tener un punto focal que inmediatamente te agregue ese toque rojo a tu espacio. Otro elemento que es importantísimo tener cuando quieras meter rojo son las cerecitas, las famosas berries, que yo les llamo cerecitas a ustedes porque no sé exactamente cómo se dicen en español, pero esas berries y a veces tenemos las cerecitas con nieve o con cristal y creo que esa es una manera de meter rojo a tu casa, pero a la vez meterle luminosidad por el cristal y por lo blanco. ¡Gracias! Si están viendo este video y decís yo quiero, yo quiero un pedacito de eso en mi casa, pero no sé dónde meterlo, porque mi árbol no tiene nada de rojo y yo sé que introducir el rojo a tu árbol tiene que ser, no lo vas a meter con dos, con dos piececitas, tenés que meter mínimo ocho de dos, dos estilos, o sea ahí nomás van 16 piezas, pero si usted está viendo y dice yo quiero meter rojo no tiene que, su árbol no tiene que ser rojo para que su casa se vista de rojo, ¿me entiende? La belleza de esto es que acordémonos que la Navidad comienza por la época, estamos hablando de cipreses, estamos hablando de, yo mi casa la lleno de cipreses por todos lados, en tu entrada pone una ramita de cipres que tenga unas cuantas cerecitas rojas, puedes colocar un listón rojo divino de terciopelo porque acordémonos que la textura agrega peso visual en un armario, una chonga divina roja con pompones cayendo y que ese sea tu rojo focal y metele dos ramitas verdes, ay no, ya voy a hacer eso a mi casa y se lo voy a enseñar en las historias, se lo prometo y si no lo filmo para dejarlo para la próxima temporada, porque esta temporada de YouTube la tenemos llena de contenido que se van a morir, nos vienen makeovers, nos vienen tips y ese árbol rojo divino que vieron de las linternas filmé no solo el proceso, sino cuando se me vendieron todos los chongos y tuve que volverlo a hacer con una cinta distinta, eso vamos a ver la próxima semana, así que si usted no se ha suscrito a mi canal vaya a hacerlo ahorita, porque en esta comunidad aprendemos a vivir bonito juntos cada día de todas las maneras. Y para poder cerrar con broche de oro les quiero dar la cuarta razón por la que el rojo es navideño y eso es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que vino a morir por usted y por mí en esta época tan gloriosa para que usted pudiera tener vida eterna. Ese es el regalo más grande que ha recibido la humanidad. Dios hecho hombre para que usted y yo jamás en la vida tengamos que despedirnos. Qué cosa mapea eso verdad. Los quiero mucho y los veo la próxima semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.